Buenas tardes a todos aquí Edison Furero con un nuevo gameplay hace tiempo que no ha sido no gameplays para todos ustedes tengo uno de mis juegos favoritos de hace años de la infancia se llama super mario world no super mario advanced en esta ocasión les voy a mostrar una parte de la introducción y si ustedes desean podría continuar la saga es como pueden ver la versión de gameboy advanced super mario advanced world entonces vamos a continuar español un archivo nuevo bienvenidos al país de los dinosaurios parece que la princesa toastos ha sido ha desaparecido y esto significa que bowser y no puede leer la tal opción de cambiar el personaje todos queremos con mario me gusta la música de este juego y cambiaron las voces se pueden notar diferencial de super nintendo a este le agregaron voces y sonidos que no existían hasta la música de aquí es diferente agarramos una jeta de yochi y 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 ¡Vamos! ¡Bravo! Lo matamos a este tío. En esencia es lo mismo. Uno que otro sonido diferente, el resto es lo mismo. Lo mismo de Super Nintendo. Super Nintendo es más cómodo jugarlo. Si desean adquirir este juego. Para PC o algún otro dispositivo emulando. Me pueden escribir en el Twitter o en algún medio de comunicación y ahí lo dejaría. Activar. No uso al Wiggy en esta... No lo voy a usar. Por lo que el Wiggy tiene aquí en esta versión un salto especial. Y es muy impreciso de manejar. No me gusta... No me gusta usarlo así mucho que digamos. Por esto le llamaba a mis amigos Mario Caballo. Por esto. Todo el mundo que Mario Caballo, Mario Caballo y... Y es un pobre dino. Noies. No, no, no. ¿Qué trae yo chico? ¿Qué trae yo chico? Chau Uy, aquí sí se nota el cambio Toma Toma Listo Bien, vamos aquí en el Yochila número 3 Lo mejor, la música Música Extra primer jetica Un poquito más Un poquito más Uy, no Esto sí fue una cagada ni la hijueputa Me dio el embarrí Pero se recuperó, no fue tanto Acá no volverá a cometer el errorcillo Era aquí, ¿cierto? Sí Esto es muy sensible este control Bueno, ahora sí, en serio No, no, no puedo creer ese fallo Esto no pasa en Super Nintendo No alcance No puede ser No puede ser Ese fallo no está en Super Nintendo Ese fallo de que se vaya el pom por allá para ese lado No está en Super Nintendo Este fallo ya es de la Game Boy Advance Que yo lo hacía con ese método y nunca Nunca, nunca, nunca me pasaba eso En esta ocasión nos vamos a ir sin Yochi Porque ya nos dimos cuenta que Ay, se me quedó la cajeta de esa Venga, la recuperamos Listo No, nada, nada de caballo Nada, nada, nada ¿Alguien sabía hacer eso en piano? Sería genial Bueno Intento número 3 Con cuidado, con cuidado Con cuidado Aquí Listo ¿Qué tal? Llegamos ya a la mitad Otra Increíble el fallo de ahí atrás Yo siempre lo paso así en Super Nintendo Y nunca Nunca me Se me había refundido así eso Raro Un bug que no existía Ay, pero qué Y nos faltó una Sí, faltó una Listo Veo otra vez la tonadita Cara Uy, ve a la otra aquí Allá arriba hay algo raro Ah, esto sin yo Che es más feo Listo Listo Fácil Bueno, aquí la jugada es Ay, veo la otra aquí No No, no, no Y coja toda esta plaga Y la vuelve Una miércoles Ya Rápido Ay Baila, no alcance Listo Listo Y lo coronamos Para el próximo video No sé si poner Poner Mi cara en una esquinita Ahí como para que Los que no me conocen Nuevo Puedan ver Como soy Cualquier cosa Pueden dejar comentarios Y entre más apoyen Pues continúo La saga Vamos aquí Por el castillo Nivel Capa Y terminamos Acá Ulazo ya Cualo Cacheta Toma 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 Vean hasta donde la vienen A poner Creo que en el original De la super No hay caras En este nivel Tornillo Que se muestra A punta Que se muestra Que se muestra ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos a otro! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Eta es la chica! ¡Oh! ¡Oh! este es fácil pillen la jugada es esta uy 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 no me salió con calma con calma uy que me bota está más difícil que en super en super es más fácil deshacerse de él listo y lo mate lo mate la enjuven de apólvora y tómelo luigi ha derrotado al demente higikupa en el primer castillo y ha rescatado el amigo de yochi que permanece en un huevo ahora pueden ir juntos a la llanura de las donas guardar si el último nivel por hoy y si esto sale como dios quiere la continuamos pronto no me demoro en tanto en continuar está también voy a hacer vídeos de la saga pokemon zafiro de la original de gameboy advance me pueden comentar también pienso seguir una serie antigua que deje morir que tiene muchos vídeos que es el juego parecido a grande de facto uno que subí que es se llama true crime new york city están mis vídeos hace como más de un año grabé uno para la nintendo gamecube es el grande facto de y no lo he completado entonces voy a intentar sacarle tiempo al true crime también y mostrarles toda la libertad del juego en el vídeo que está solo hemos trabado lo es en lo sencillo listos un para que aprenda ah buena máquina buena máquina bueno y dejaríamos este gameplay por aquí entonces para los nuevos espero que se suscriban les gusta el vídeo si me comentan ahí o vía twitter podemos podemos aparte de mostrar el gameplay demostrar el gameplay hablar de cualquier tema puede ser algún tema de tecnología tema del mismo juego o lo que deseen escuchar entonces espero el vídeo sea de su agrado y poder continuar la saga de super mario world que le vea unos pequeños cambios en esencia es lo mismo pero se le den unos cambios interesantes y pueden escoger si quieren que juegue con con luigi bueno eso sería todo gracias gracias